Y muchas personas disfrutan esta temporada para visitar los centros turísticos. Gerardo Borja nos tiene un informe de la afluencia de personas en el Turicentro Los Chorros y las proyecciones también que se esperan para el próximo año. Gerardo, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias. Me trasladé específicamente al Turicentro Los Chorros, sobre la autopista Los Chorros, conocida también como carretera panamericana. Pues contarles que desde muy temprano la afluencia de personas comenzó a llegar para poder disfrutar de este rico clima y qué tal de un chapuzón en estas cuatro piscinas. Los horarios están siendo atendidos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con un precio de 1.50 de dólar, niños menores de 6 años no pagan. Además, los adultos mayores no pagan. La seguridad está garantizada por miembros de la policía y miembros de la Fuerza Armada. Además, se cuenta con cuerpos de socorro. Estamos hablando de nueve elementos de cuerpos de socorro que brindarán la seguridad. Y les comparto las declaraciones y las impresiones de los visitantes que asistieron este día. Escuchemos. Sí, venimos aquí con familia a disfrutar de este balneario. Está delicioso. Aguas cristalinas, aguas puras, porque se sabe que es un agua de nacimiento. Y aprovechando que es la temporada de vacaciones de todos, tanto de empleados como escolares, pues aprovechamos a disfrutar en familia y a venir temprano, que el balneario está un poco solo y no hay mucha aglomeración de gente. Está muy bonito, primera vez que vengo, me parece bien bonito. Clima bien fresco, agradable. ¿Agradable? Sí. ¿La seguridad? No, pues está bien. La seguridad sí está bastante bien. Bueno, ya escuchaban las declaraciones de los visitantes. Además, las expectativas de los administradores son grandes. Pues ya que esperan de que este primero de enero la afluencia de personas sea mayor que la que hubo el día 25. Así que esta es parte de mi información. La invitación está hecha a que todos puedan visitar el turicentro Los Chorros a solo 19 kilómetros de San Salvador. Con este informe, regreso con ustedes.